Hola amigos, soy Damaso, mi web es la cocina de damasito y hoy tenemos una receta muy fácil chuleta de cerdo en salsa una salsa al ajillo que está que flipa de buena, así que si quieres ver la receta no te pierdas el vídeo porque empezamos ¡Adiós! Añadimos sal a todas nuestras chuletas de cerdo así que aunque pongáis bien de sal por un lado es más que suficiente y ahora vamos a poner un poquito de pimienta negra molida la cantidad, eso ya lo que a ti te guste chorrito de aceite de oliva virgen extra ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Huston! que estaba poco apretado ¡Aceitito de oliva virgen extra! Estas cosas pasan en las mejores familias así vamos a darle la vueltecita ¿Veis ahí? Que se marquen bien una vez que está así lo voy a sacar, si lo queréis freír un poquito más lo podéis freír un poquito más pero esto para mi gusto ya está y los vamos colocando todos en un platito estos filetes ahora lo que van a hacer va a ser soltar juguito ese juguito luego nos vamos a quedar con él porque nos va a venir de maravilla y ahora mirad aquí tengo demasiado aceite ¿vale? de momento voy a apagar el fuego todo ese aceite que tengo y mucho lo voy a quitar no todo pero sí parte de él lo voy a quitar y aquí vamos a hacer las verduras pero quitando gran parte de ese aceite ¿vale? le voy a poner puerro insisto le voy a poner puerro porque me apetece la chuleta de cerdo al ajillo no le haría falta el puerro pero se lo voy a echar vamos a partir en trozos finitos gordos eso ya solo depende de ti con todo el puerro así cortadito vamos a pelar el ajo también le voy a poner aquí ajo como si no hubiese un mañana ¿vale? vamos a darle unos toquecitos trocitos pequeñitos he encendido el fuego a una temperatura de 5 aproximadamente sobre 9 y vamos a echar aquí el puerro así el ajito y se lo echamos también dentro todo el ajo a la vez que el puerro así le ponemos un poquitito de sal y ahora a cocinarlo ahí que se cocine yo calculo que 10 minutos 12 minutos lo tengo a una temperatura de 5 sobre 9 ¿vale? que vaya cambiando de color que se vaya friando a una temperatura bajita una cayena ¿vale? pues esta cayena ahora la desmenuzamos la echamos ahí y removemos que se vaya cocinando ahí sin prisa lo tengo al 5 lo voy a bajar incluso al 4 que se cocine que se caramelice que deje ahí todo su sabor sin prisa ¿vale? que se vaya haciendo mirar si retiro no hay casi nada de aceite en la sartén la cacerola esta que uso ¿vale? pues eso que se vaya cocinando cuando ya tengamos el puerro bien cocinado echamos un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra que no os de miedo ¿eh? con ese aceitito ya echado apagamos el fuego lo que voy a hacer ahora es echar vinagrito un buen chorro de vinagre ¿veis? que no tiene aceite en exceso no tiene vinagre en exceso pero si tiene una base líquida en el fondo el juguito ese que ha soltado y las chuletas las incorporamos lo removemos todo bien que se integren y que se vayan impregnando de todo el sabor que hay ahí abajo patatas las que queráis que quiere freír una pues una que quiere freír dos pues dos que quiere freír 113 pues 113 vamos a hacer tiras largas como de centímetro y medio aproximadamente ¿vale? así que hacemos así tiras de centímetro y medio más o menos así una cosita así ahora de estas tiras hacemos tiras a la larga y de esto hacemos los cuadraditos todas para adentro y ahora me las voy a llevar a enjuagar ¿veis el agua como está? que está súper turbia pues todo esto es del almidón de la patata pues ahora tenemos que ir al grifo y tirar el agua volver a llenar enjuagar tirar el agua volver a llenar enjuagar así hasta que el agua salga totalmente transparente cuando el agua salga transparente ya tendremos listas las patatas para secarlas y freírlas ahora el agua está totalmente transparente después de tres enjuagados tenemos el agua transparente entonces ahora otra de las partes importantes para freír bien la patata es toda esa patata extiendo aquí el trapo todas las patatas encima las patatas tienen que estar bien sequitas patatas a mí me gusta freírlas a una temperatura a una potencia altita porque son muy pequeñitas son muy finitas la patata me está chivando que esto ya está entonces como la patata me está chivando que el aceite ya está pues yo voy a coger aquí patatas como si no hubiese un mañana y la voy a freír temperatura altita ¿vale? saco las patatitas y las vamos echando aquí y vamos friendo el resto de las patatas al estar tan pequeñitas se hacen rápido ¿vale? las echamos un poquito de sal y una vez fritas que ahora es cuando estando en caliente mejor coger la sal les damos así unas vueltecitas para que se mezcle bien la sal todo esto de aquí ahora lo vamos a coger y lo vamos a echar encima de las patatas ahí encimita esto de aquí lo ponéis de acompañamiento al lado del filete y esto es una barbaridad echamos un poquito de perejil por encima ¿qué me decís de esto? ¿eh? ¿qué me contáis? un montón de gracias gracias por ver el vídeo y compartirlo chao chau 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 Gracias por ver el video.